Mujer 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 Aunque seas mi sacerdotisa, voy a ser bien que lo amas a alguien, porque tienes un cante. A nadie más he confiado mi alma, a nadie más he confiado mi ser, como si fueras clérigo de mi niñez. Y hoy tienes un amante, y eso no lo voy a reclamar, ya que eres todo mi amado, y sé bien que lo amas también. Y hoy tienes un amante, y eso no te lo puedo decir, aunque seas mi sacerdotisa, pues sé bien que lo amas también, porque tienes un amante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!